Voy debatiendo con mi mismo A un estadio cuando se apaga la luz Yo me entiendo, hago una hoguera en el fondo del mar No consigo respirar y comprendo que eres lo único que me hace vibrar Creo que se ha perdido la costumbre de pedir perdón Nadie se fija en el de enfrente Igual que todo el sentimiento Escribo una canción que no te deja indiferente